de este magno evento. Espectacular, espectacular, Vladimir, ha sido esta inauguración en la noche de hoy. Yo creo que justamente, Víctor, se ha cumplido lo que la Asociación de Comerciantes Mayoristas ha expresado, que estos 25 años, ya podemos decir aniversario de plata, ha sido por todo lo alto, y por todo lo alto más porque tenemos gente nueva que han ingresado a esta feria. Así decíamos nosotros al principio que parte de lo que ha hecho que esta feria trascienda es que empresas nacionales se vean, vamos a decir, casi en la obligatoriedad de participar por lo trascendental que ha sido este evento. Y precisamente con nosotros se encuentra Joana Casado, quien es gerente de mercadeo de Constanza Agroindustrial, con quien vamos nosotros a compartir este momento y a conocer lo que es esta empresa y que la ha motivado para participar en este evento. Saludos, Joana, y bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ¿qué nos ha motivado, señores? Primeramente que nosotros somos puramente cibao. Nosotros, Constanza Agroindustrial, tiene 30 años en el mercado. Constanza no es solamente porque dijimos qué nombre ponemos, es que la marca viene de Constanza. Nuestros productos, como cuando mencionamos Constanza, ya nos llega a la cabeza. Clima, clima agradable, moduladores, belleza. Nos llega frescura, nos llega naturaleza, nos llega todo lo que estamos transmitiendo en nuestros productos, que es lo más natural posible. Son esencias de llevar a tu mesa practicidad, pero con sabores totalmente naturales. Entonces teníamos que estar aquí porque somos de aquí, somos del cibao, somos Constanza. Joana, nosotros conocemos, así que vamos a hacer un parejito a los productos que tenemos ahí. Ya conocemos esos productos. Mi pregunta clave es, Joana, como representante de Constanza Agroindustrial, ¿qué lo motiva a ustedes? 25 años tiene esta feria, entienden ustedes que por la trascendencia que ha tenido, es que ustedes vienen a participar y a permitir que su producto también se den a conocer a través de esta feria. Indiscutiblemente. Esta feria es muy respetada en el sector, hay que estar aquí. Hay que estar porque es la exposición que da, no tan solo al cibao, al país desde el cibao. Entonces nosotros entendemos que parte de las estrategias que ahora mismo tiene la marca, es estar y apoyar todo lo que se haga en actividades como esta. Por eso era indiscutible iniciar. Debo de confesarte algo, Joana. Yo soy loco, Víctor, con el vinagre. Incluso he tenido algunas, ¿verdad? Iralmi siempre me aconseja y me dice, pero Vladimir, de por Dios, te va a hacer dar yo el vinagre. Y es que a todos yo le quiero dar como ese toquecito con el vinagre. Y te confieso algo, este vinagre lo tengo en mi casa. Excelente. Pero quiero, ver, en este momento, Joana, ¿verdad? Estamos en la feria mayorista. Hay en realidad precios de feria para todas las personas que vengan. Háblame, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué están ofertando en esta ocasión? Les comentamos. Nosotros dentro de nuestra gama tenemos precios muy especiales para todo el que venga a la feria desde hoy hasta el domingo. Precios del 50% de su costo en establecimientos como mayoristas. Aquí al 50%. Repite eso, Joana, para que el público que nos está viendo, pues, se entere de eso. Señores, aprovechen. Tenemos un 50% con relación a los precios, ¿verdad? Normales en el mercado. Ahora bien, no solo eso. Tenemos también combos para dar a conocer lo nuevo que tiene la marca. Mayonesa. Nuestra mayonesa Constanza está inspirada en el sabor criollo, de ese toquecito a limón, pero con un toque blanco de una calidad internacional. Vladimir se refirió al vinagre. ¿Qué eres loco con el vinagre, Joana? A la mayonesa. ¿Qué otros productos pueden los que visitan la feria conseguir de Constanza Agroindustrial? Tenemos aquí toda la gama a nivel individual y también a nivel de combos. Tú hablabas del vinagre. Así es. Nosotros tenemos combos de como tú quieras. ¿Verdad? Háblame, háblame justamente, Joana, de este combo, de esta oferta. Veo que está aquí una salsa china. Veo que está también un ajo, un sazón. Háblame de esto, que yo sé que las amas de casa están observando ahora en estos momentos y quieren todas venir a esta feria mayorista. Señores, como yo digo, estos combos son a tu medida. Si quieres este combo, está disponible. Al final, tú haces el combo. Nosotros lo que queremos es que todo, todo el Cibao, San Francisco de Macorís, vaya al stand, elija qué quiere y eso será un combo. Desde 100 hasta 130 pesos. ¿Qué cuesta este, Joana? 120 pesos. Un 50% menos, Vladimir. Un 50%. Un super, dos de estos, 150 pesos. Señores, estamos en la feria. Estamos en la feria. Estamos en la feria. Así es que, así es que ya usted lo sabe. Hay dos stands que usted debe de visitar cuando venga aquí a la feria, que es el stand de Telenor, para que aproveche la fiesta de 25, el aniversario de 25 años que cumple Telenor. Y también vendría al stand de Constanza Agroindustrial, que tiene un 50% de descuento en todos estos productos que ustedes ven aquí. Y ese combo que presentó Vladimir, que cuesta 150 pesitos. Así es, no lo pueden desaprovechar. Y nada, señores. A cocinar con Constanza, porque Constanza es frescura, es sabor y además es practicidad. Gracias, Joana, de verdad, por estar con nosotros, además de como empresa sumarse a las tantas que ya son parte de esta expoferia mayorista. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y a ustedes, pues, decirles que mantenga la sintonía con este canal 56 del grupo Telenor y telenor.com.deo para que pueda disfrutar de Chiquito Timbán, que estará en Tarima esta noche. Así que no le cambia, que en breve, Chiquito Timbán, en Tarima. Chiquito, gracias.